Informe especial de opinión Domingo 26 de abril El trasfondo del conflicto de la Universidad Mayor de San Simón Hablan estudiantes, docentes y autoridades ¿Qué implica el proceso de titularización docente? Diferencias entre catedráticos titulares y extraordinarios ¿Cuánto dinero está en juego? El trasfondo social y político La lucha de los estudiantes ¿Cómo operan otras universidades? Esto y mucho más este domingo en el Informe Especial Reserve su ejemplar